En Morelia, Michoacán, investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo afinen los detalles de una opción en el combate al coronavirus. Se trata de una vacuna mexicana en contra del COVID-19. Desde el corazón Nicolaita, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se gesta una nueva propuesta de vacuna contra el SARS-CoV-2. Aunque el proceso es lento, el ábase biotecnológico es firme y se conjuga con la creación de dos biosensores para monitorear el virus chino y destruirlo. Con la vacuna, el equipo de investigadores busca que se produzcan anticuerpos, neutralizantes y linfocitos T, que son citotóxicos, y que aniquilan a la célula donde eventualmente se está replicando el virus, que es lo máximo que se puede pretender en una vacuna, el que se desarrolle para defender mejor al individuo contra la enfermedad. Estamos haciendo los análisis primarios en animales de laboratorio y después tendría que seguir ya en otro tipo de pruebas. Otras pruebas in vitro, otras pruebas con animales de laboratorio y a partir de ahí ya pasar a la experimentación con humanos. El coordinador del grupo de investigadores, integrado por dos especialistas del Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología de la Universidad Michoacana y uno más del Centro de Investigación en Desarrollo en Electroquímica de Querétaro, habló de los proyectos que inició la Casa de Hidalgo a partir de que el COVID-19 inició su mortal expansión. Estamos trabajando en tres proyectos diferentes. Dos biosensores, uno para detectar anticuerpos circulando en sangre que ya esté para personas que ya hayan tenido contacto con el SARS-CoV-2. Esos ya están muy avanzados, ya los estamos probando. El otro biosensor es para detectar el virus a través de una prueba diagnóstica que van a ofrecer como alternativa a la PCR, usando la misma muestra del hisopado en azofaringe o profundo y ya se están probando en humanos. En cuanto a la vacuna, se trata de una propuesta tipo mosaico, es decir, basada en la mezcla de diferentes péptidos o moléculas generadoras de inmunidad, hasta llegar a la que mejor funciona. Cuando la vacuna esté lista para la producción en masa y el poder ofrecerla al público, la Universidad Michoacana tendrá que buscar aliados en el área farmacéutica para realizar la transferencia tecnológica, vigilar que se adapte bien al desarrollo industrial y arrancar la producción masiva. La vacuna Nicolaita es un proyecto que no nace de la nada. Tiene el precedente de investigaciones de virus respiratorios en los que ya venían trabajando los especialistas, por lo que, aun cuando obliga a un proceso lento, la expectativa de sus creadores es muy positiva. Para Imagen, Miguel García Velázquez.